Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video tengo algo completamente diferente y es que quiero hablarles de esta pestañina o máscara de pestañas que la verdad me ha gustado muchísimo, es de la marca Maximus Color, dice que es efecto extensiones, dice que tiene aceite de coco y a mi la verdad me ha gustado muchísimo, esta yo se las enseñe en un video donde estaba hablando de unos productos que me envió la marca Matthews Makeup, que es una tienda en Instagram, que por aquí les dejo el nombre igualmente y el link para que vayan a visitarla, ellos venden esta pestañina, incluso ellos me la enviaron, yo había dicho que lo único que no me gustaba era como el palito, porque es como muy grande, vamos, les muestro como la diferencia de otras pestañinas, es extremadamente grande, pero me ha gustado muchísimo, en el momento no tengo pestañina porque quiero como mostrarles la diferencia entre mi ojo sin pestañina y mi ojo con esta pestañina, porque deja las pestañas super grandes, super hermosas, no se corre, es a prueba de agua, puedes dormir con ella y literalmente va a estar ahí, no vas a parecer como mapache, así que quiero como mostrarles eso, voy a hacer como un acercamiento, así se ven mis ojos sin pestañina, mis pestañas son rizadas, así que no me gusta como rizármelas o anchinármelas, voy a tomar la pestañina que se ve así, y voy a aplicar pestañina en este. Listo, y ahí está una capa y ya se ve la diferencia, vamos a esperar que seque un poco para aplicar la segunda capa y que ustedes vean como la diferencia. Listo, y así es como se ve la diferencia, vamos a esperar. se ve. Un ojo con pestañina y un ojo sin pestañina. Me estoy viendo en la pantallita y me veo súper rara de verdad. Y de esta forma es como se ven tres capas de esta pestañina. Vamos a aplicar ahora en la parte de abajo. En la parte de abajo sí voy a dar una sola capa. Y como pueden ver cambia completamente el ojo. Lo hace ver un poco más grande, más bonito. Me gusta muchísimo. Me estoy viendo en la pantalla porque se ve súper raro desde acá. Se ve el ojo como... no sé. Yo de por sí tengo un ojo más pequeño que el otro, creo que es este. Pero se ve mucho más despierto. Vamos a aplicar las tres capas en este ojo de acá y vamos a ver cómo nos quedan los ojos. Después les estaré colocando como el antes y el después. Sí, y sí se ve. Parece que tuviéramos pestañas postizas y eso es algo que me gusta mucho porque me salva de mucho. A mí no me gusta colocarme pestañas postizas porque por sí mis pestañas son muy largas. Chicos, esto ha sido todo por hoy, chicas. La verdad esta pestañina me gustó muchísimo. Si fuera yo, mi opinión personal, si fuera yo le cambiaría el... la varita. Se la cambiaría el cepillito. Este para que fuera un poco más, no sé, pequeño que no manchara tanto. Pero de resto funciona muy bien. Hace su trabajo. Dice que da efecto extensiones. Y sí, da efecto extensiones. Nos quedan las pestañas así. Ah, y los ojos muy, muy abiertos y es algo que me gusta muchísimo. Pero bueno, chicas, espero les haya gustado. Si no saben dónde conseguir esta pestañina, en la cajita de información les dejo y aquí también les dejo el nombre de la página de Instagram que me la envió. Es súper, súper económica. Si no estoy mal, es una marca mexicana. Pero está buenísima. De verdad es que vale la pena y el precio está súper económico. La página se llama Matthews Makeup. Y bueno, chicas, si les gustó este video, no olviden suscribirse aquí abajito en el botoncito que está abajo. Es totalmente gratis. Y si le das en la campanita que sale al lado de ese botón, te llegará una notificación cada que yo suba videos. Y de esta forma no te vas a perder ninguno. Así que espero lo hagan. Nos vemos el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos el próximo video.